Buenos días, vamos a dar comienzo a este ciclo de seminarios de política criminal, derechos humanos y sistema penal, que como sabéis llevamos haciendo a lo largo de los últimos años aquí en la facultad y bueno es una excusa para que puedan venir expertos, expertas en distintas materias relacionadas con el derecho penal y en esta ocasión aprovechando la reciente sentencia del proceso pues he asaltado a mi compañero y amigo Antonio Jabato que es compañero en la facultad de derecho en Valladolid y además estuvo muchos años dando clase aquí en Segovia así que es un poco invitarle a su casa y bueno pues he aprovechado que él es un experto en delito de sedición, de rebelión, que había estudiado el caso desde el inicio y que se ha estudiado para nosotros la sentencia para que pudiera venir aquí a explicárnoslo y bueno pues a compartir este espacio e inaugurar de alguna manera este ciclo de seminarios. El en Valladolid y bueno pues pues aquí te dejo el espacio, muchas gracias Antonio. Bueno primero buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la organizadora del seminario, la profesora Tapia Ballesteros por su amable invitación y también por sus amables palabras y luego también mostrar mi satisfacción de estar de nuevo como ya anticipado en este centro en el que estuve casi 15 años dando clase y poder reencontrarme con viejos compañeras y amigas y amigos. Abordamos en este seminario el análisis de los aspectos más relevantes de la sentencia del procés, sentencia del Tribunal Supremo 459-2019 de 14 de octubre. Una vez destacados los mismos me van a permitir dado que es un tema de actualidad ya que se celebraron, lo conocen ustedes, la vista en Bélgica, en Bruselas respecto a la petición de entrega de Puigdemont. Una vez destacados esos aspectos me referiré brevemente dado que es un tema de actualidad como les digo al tema de la euroorden, la tramitación de la orden para la entrega a las autoridades judiciales españolas del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La referida sentencia condena a los 12 acusados, el vicepresidente del Gobierno catalán, Junqueras, los consejeros del Gobierno, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcabel y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cusar, conocidos como los Jordis, por los delitos de sedición, malversación y desobediencia funcionaria. Y les asuelve por los delitos de rebelión y por los delitos de organización criminal. Las penas de prisión impuestas van desde los 9 a los 13 años a lo que habría que sumar las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para empleo cargo público y la pena de multa. Antes de entrar en el estudio de la sentencia, procede a explicar, siquiera de manera somera, en qué consisten cada uno de los delitos a los que han sido condenados los procesados, refiriéndonos a su vez al delito de rebelión, delito porque acusaba la fiscalía y la acusación particular y de que ha resuelto, absuelto los procesados. El delito de rebelión se regula en el artículo 472 y siguientes del Código Penal. La conducta típica aparece descrita en el artículo 472 como el alzamiento público violento para determinados, para la consecución de determinados fines que aparecen numerados en este artículo 472. Imagínense ustedes, derogar, se habla expresamente de derogar la Constitución, impedir la celebración de elecciones, disolver las cortes generales, las cortes autonómicas, declarar la independencia de la nación y sustraer de la obediencia al Gobierno a todo tipo de fuerza armada. Son precisamente estas modalidades de rebelión las que tienden a declarar la independencia de la nación y las que tienden a sustraer de todo control a la Fuerza Armada, está pensando en los mosos de escuadra, los que fueron objeto de acusación ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la sedición aparece consagrada en los artículos 544 y siguientes del Código Penal. En el artículo 544 se nos dice que son reos de sedición, lo que sin estar comprendidos en el delito de rebelión se hacen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el cumplimiento de acuerdos por los funcionarios o bien el ejercicio legítimo en sus funciones o el cumplimiento de resoluciones judiciales. El delito de sedición coincide con el delito de rebelión en que ambos son delitos de masas vertebrados en torno a un alzamiento. Difieren, sin embargo, en el carácter violento de este, que va a ser exigido en la rebelión pero no en la sedición, se puede producir fuera de las vías legales. Difieren también los fines pretendidos en uno y otro delito, como pueden ustedes colegir, el delito de rebelión los fines son mucho más prosopopéguidos, más grandielocuentes y los de la rebelión, mientras que los fines de la sedición son mucho más modestos. Y difieren también en las penas. Si cogen ustedes, la rebelión tiene un castigo mucho mayor que la sedición. Si cogen ustedes, el tope punitivo por arriba, la rebelión tiene una pena de 30 años, mientras que la sedición tiene una pena de 15 años. Finalmente, el bien jurídico protegido en la rebelión y en la sedición es distinto. En la rebelión sería el orden constitucional, mientras que la sedición sería el orden público. Ahora bien, hay que puntualizar que la adquisición de la sedición a los delitos contra el orden público se produce solamente en 1995, con la aprobación del Código Penal actual. Anteriormente, en el Código anterior y en nuestra tradición jurídico-penal, la sedición aparecía dentro de los delitos contra la seguridad interior del Estado, de ahí que se catalogara como una rebelión en pequeño o una rebelión de segundo grado. Mostrando las diferencias entre la rebelión y la sedición, vamos a analizar brevemente los elementos del delito de sedición. que nos va a servir precisamente para comprender el sentido de la sentencia. El delito de sedición se considera un sujeto plurisujetivo de convergencia, es decir, tiene que tener para los que son estudiantes de penal un sujeto activo plural. Tiene que ser cometido por una pluralidad de personas que tienen en la misma dirección. Y este número de personas tiene que ser un número de personas considerable, no bastando a diferencia de lo que ocurre en las inflaciones análogas, como ocurre en el derecho comparado, como puede ser en el derecho belga, la reveló en la reunión dos personas. Por ejemplo, en el derecho escocés, el moving and rioting, que sería el equivalente a la sedición, que es un delito del common law y la jurisprudencia en algún caso dice que exige tres. Por lo tanto, tiene que ser la sedición nuestra un número considerable de personas. En cuanto a la conducta típica de la sedición, consiste en un alzamiento público y tumultuario orientado a la consecución de algunas de las finalidades que les acabo de reseñar. La expresión público, la mayoría de la doctrina dice que significa abierto, esterilizado, perceptible, patente y manifiesto. Y tumultuario aludiría a la presencia de un motín, disturbio o alboroto por parte de una multitud de personas. Precisamente, digamos, al incluir en la descripción típica el término tumultuario, la mayoría de la doctrina dice, o esto, digamos, lleva a la mayoría de la doctrina a sostener una interpretación restrictiva de la sedición. De tal forma que, como mínimo, la mayoría de la doctrina con buen criterio, y luego, como verán, el Supremo sostiene esa tesis, como mínimo, aunque no haya violencia, tiene que haber siempre una abierta hostilidad. Una abierta hostilidad. Es decir, conductas, como luego veremos, intimidatorias, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que es la solución correcta. No se puede cometer una sedición si no existe un quantum, podríamos decir, de abierta hostilidad, intimidación, etcétera. Interpretación restrictiva del tipo en virtud de la interpretación que hace la doctrina del término tumultuario. De manera pacífica, seguimos con los elementos de la sedición, se sostiene que, para que se colme el tipo, no se exige que se materialicen las finalidades a las que alude el artículo 544. En este sentido, la doctrina lo cataloca de un delito de simple actividad y de resultado cortado. De esta forma, se anticipan las barreras de la punición, castigándose como sedición aquel alzamiento público violento con una cierta hostilidad que tiende, propende a conseguir alguna de las finalidades, sin que sea necesario que se consigan esas finalidades. De hecho, como luego les expondré, en el cerco que se produce la concentración de 40.000 personas el 20 de septiembre en la Consellería de Economía, que están los Jordis y además ha sido un poco el acto, el acontecimiento que ha llevado a su condena por sedición, en este caso no se impidió el recurso, perdón, el entrar en registro, se produjo, lo que pasa es que se obstaculizó con una abierta hostilidad, etcétera, etcétera, con una intimidación, acuerden ustedes que tuvo que salir la Secretaría Judicial por un tejado, etcétera, etcétera. Cuando queda claro que se castiga, se anticipa la hora de la protección y se castiga, podríamos decir, la simple actividad tumultuaria, violenta o intimidatoria, transida por una determinada finalidad, en caso, básicamente, del proceso, el impedimento de una resolución judicial. Entrada y registro el día 20 y el auto del tribunal, el impedimento del auto del Tribunal de Justicia de Cataluña, el día del referéndum, que obligaba a la policía que hicieran todo lo posible para que no se celebra el referéndum. Bueno, todo esto que les estoy contando, por eso me estoy extendiendo, luego lo reproduce el Tribunal Supremo en sus fundamentos jurídicos. En cuanto a las penas, bueno, pues decirles, el artículo 545, que es el que establece la pena de la sedición, establece, podríamos decir, tres jalones punitivos. En primer lugar, a los inductores de la sedición o a los jefes constituidos en autoridad se les castiga una pena de 10 a 15 años. En este ahorquilla entran, porque es una autoridad, en virtud de que expone el artículo 24.1 del Código Penal, Oriol Junqueras, los consejeros que fueron condenados y la presidenta del Parlamento. Son autoridad y les castiga una pena, yo ahora he hablado con los medios, efectivamente, muy dura, pero bueno, es como está, es decir, que tampoco luego haremos unas consideraciones de 10 a 15 años. En cuanto a los jefes y los inductores de la sedición que no son autoridad, es el caso de los presidentes de las asociaciones Omnium Cultural y la Sociedad Nacional de Cataluña, se les impone una pena de 8 a 10 años. Y, finalmente, el tercer jalón punitivo serían los simples participantes que se les impone una pena de 4 a 8 años de prisión. Adicionalmente, se impone en este artículo 544 la pena de inhabilitación absoluta para los dos primeros grupos de sujetos y la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el último, el tercer grupo de sujetos. Eso por lo que una panorámica tienen ustedes por lo que concierne al delito de sedición. El delito de malversación de caudales públicos. Se regulan los artículos 432 siguientes del Código Penal. Es un delito netamente de funcionarios cometidos en ejercicio de sus cargos. Está imbricado en los delitos contra la Administración pública. Hay que resaltar que este delito, el de malversación de caudales públicos, ha sufrido una importante reforma con la ley de 2015, que es reforma el Código Penal, destacando la sincronización que se produce entre este delito con los delitos de administración desleal del artículo 252 y apropiación indebida del artículo 253. De tal forma que, tras la reforma de 2015, se sancionan ahora en la malversación de caudales públicos, no solo las conductas de apoderamiento que por parte de un funcionario de caudales públicos, sino también lo que se conoce como la Administración desleal de fondos públicos. En palabras del Tribunal Supremo, en la sentencia del XIX, la conducta de autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de función y abusando de las funciones de su cargo, causa un perjuicio al patrimonio administrado. Esta segunda modalidad, que va a hacerse muy patente en la malversación de caudales públicos, la Administración desleal, quien la aplica a fines ajenos ilegales, en este caso un referéndum ilegal a organizar, es la que va a ser, por esta segunda modalidad de malversación de caudales públicos, es por la que van a ser castigadas los procesados en el caso del proces. Bueno, una puntualización también a aclararles que, como estamos hablando de autoridad o funcionario, el concepto de autoridad o funcionario a efectos penales aparece definido de manera auténtica en el artículo 24 del Código Penal. Y pacíficamente se sostiene que esta definición de funcionario no coincide con la definición de funcionario del derecho administrativo, del funcionario de carrera del EVE, del artículo 9 del EVE. Se dice que lo fundamental para ser funcionario de efectos penales es la participación en funciones públicas, que se participe en funciones públicas, y además que se haga por uno de los tres títulos que aparecen citados en el artículo 24.2. Disposición inmediata de la ley, imagínense, eso es el BOE, coincide funcionarios de carrera, elección, en este caso cualquier tipo de cargos electivos, incluso los secundarios, y nombramiento de autoridad competente, todo lo que son los interinos, los laborales, etcétera, que son nombrados. Por tanto, el concepto de funcionario del derecho administrativo no coincide con el concepto penal. Y en cuanto al concepto de autoridad, que viene definido auténticamente en el artículo 24.1, la autoridad se considera un tipo de funcionario. Se dice que autoridad y funcionario están en una relación de género a especie. Una autoridad a efectos penales sería aquel funcionario que tiene mando o ejerce jurisdicción. Y expresamente se cita en el artículo 24.1, que también son autoridad los miembros del Parlamento Nacional Europeo y los Parlamentos Autonómicos y los miembros del Ministerio Fiscal. En cuanto a la pena de malversación, en el artículo 432, en este artículo 432.3, verán ustedes que se consagra un tipo agravado del delito de malversación si la cuantía de lo malversado supera los 250.000 euros, que es este tipo agravado el que se le ha aplicado a los condenados en la sentencia por malversación. En este caso se le impone una pena de 6 a 8 años. Pena el marco de 4 a 8 y nos dice pena en su mitad superior, ya se la calculo yo, sería una pena de 6 a 8 años. Junto a la pena en la malversación de prisión, de 6 a 8 años, tipo agravado, también cumulativamente se establece una pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. Bueno, siempre hay que aclararles, la pena de inhabilitación absoluta supone la privación de todos los cargos y empleos públicos que tenga el penado, incluso los efectivos y la imposibilidad de obtenerlos durante el tiempo de condena. Por tanto, como ustedes verán, ahí tienen los quesitos, no sé si se enteran bien o no, porque es un poco barimatías, parece un juego entre el Tetris y alguno de... Bueno, ustedes verán, es la muerte civil, por otra parte. Es decir, que si le han impuesto unas penas tan altas de inhabilitación, está claro que los políticos catalanes no van a volver a ser políticos, porque tienen unos años muy altos de inhabilitación absoluta, con lo cual le impide, pongamos Junqueras, le impide volver a presentarse a las elecciones, le impide tener cualquier tipo de cargo público, incluso, yo no sé si hay alguno que es funcionario público, imagínense ustedes, funcionario público local o regional o estatal, perdería su cargo y no lo puede volver a conseguir, es decir, a presentarse a las oposiciones, a presentarse a las elecciones, hasta que finalice el periodo de condena por inhabilitación absoluta, que es muy largo. Finalmente, el delito de desobediencia. Por lo tanto, se están ubicando, hemos visto sedición, malversación y desobediencia, que son los tres delitos que se le condenan. La desobediencia, a esto se les condena a los consejeros que no estaban en prisión provisional, se regula en el artículo 410 y 400 centros del Código Penal, es un delito también de funcionarios y lo comete o se castiga en la desobediencia al funcionario de autoridad que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales o órdenes de la autoridad competente. Negarse a dar abiertamente el debido cumplimiento a órdenes de la autoridad competente o resoluciones judiciales. El Tribunal Supremo y en general la doctrina sostiene que cuando se habla de negativa abierta no solamente se comprenden aquellos supuestos de negativa expresa. Imagínense ustedes, eso lo haría un concejal de la CAP y a mucho orgullo, diría no voy a obedecer la sentencia del Supremo, o las sentencias del Tribunal Constitucional. En este caso se consagran, o la interpretación que se da del término negativa abierta o tiene jurisprudencia, no solamente aquellos supuestos en los cuales expresamente el funcionario dice no voy a cumplir la sentencia, repito que sería digamos un modus operandi propio del partido, un partido más antisistema, sino también aquellos en los cuales el sujeto adopta una actitud de obstinada, reiterada y visible pasividad o incluso simula el cumplimiento. Y es precisamente acogiendo a esta interpretación amplia por lo que se condena a los tres consejeros que no están en prisión, Vila, Mundó y Borràs que no estuvieron en prisión provisional. Bueno, vamos a pasar a ver ya el análisis de la sentencia. Ya se han hecho ustedes una idea de lo que son los tipos penales y vamos a pasar a ver la sentencia y entramos en análisis de los fundamentos jurídicos. Se puede decir que los fundamentos jurídicos se dividen en dos grandes bloques. En el primer bloque de los fundamentos jurídicos de la sentencia el Tribunal Supremo va a contestar a todas las vulneraciones de los derechos fundamentales de los procesados alegados por las defensas. Se dedican casi 200 páginas, aquí lo tienen ustedes la sentencia, a refutar estas violaciones de derechos fundamentales invocadas por las defensas de los procesados. Esta profusión o abundamiento en esta cuestión es debido sin duda a que el Tribunal Supremo se quiere brindar ante un seguro recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La segunda parte de los fundamentos jurídicos contiene lo que se denomina el juicio de tepicidad y el de autoría, es decir, la calificación jurídica de los hechos y las cuestiones relacionadas con la autoría. Yo me voy a detener más, como es lógico, en esta segunda parte y solamente les voy a ofrecer ahora unas pinceladas sobre la primera parte, es decir, la relativa a la violación de los derechos fundamentales. Estas violaciones de los derechos fundamentales se pueden dividir en dos tipos. En primer lugar, las que reflejarían una vulneración de derechos y garantías del proceso, utilización de lengua catalana, derechos y garantías por la ley, a la doble instancia, a la presunción de inocencia, a la autoría judicial efectiva, etcétera, etcétera. Seguro que lo podrían explicar mejor mis compañeras de Procesal, mi compañera de Procesal, en este caso María Luisa, otros compañeros. Y la segundo tipo de violaciones de los hechos fundamentales son las que hacen referencia a las alegaciones vinculadas a derechos fundamentales que se consideran causas de exclusión de la antijuricidad. Llego a este punto, el Tribunal Supremo dice que respecto a estas violaciones de derechos fundamentales que se consideran causas de exclusión de la antijuricidad, podían haber sido tratados y quizá hubiera sido, dice el Tribunal Supremo, más correcto haberse tratado en el juicio de tipicidad. Pero prefiere dar una respuesta conjunta, precisamente reitero, para blindarse y mostrar una contundencia frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, una respuesta conjunta con todas las violaciones de derechos fundamentales. No me voy a tener. Darle algunas pinceladas sobre estas alegaciones de derechos fundamentales como causa de justificación, que argumentan los procesados o invocan los procesados en el juicio. Así, por ejemplo, se invoca la inviolabilidad parlamentaria. Imagínese usted que Carmen Forcadell dice que no soy responsable realmente porque yo soy parlamentaria, soy presidente del Parlamento y está la inviolabilidad parlamentaria. Bueno, ahí le contesta de manera, digamos, convincente el Tribunal Supremo dice que la inviolabilidad parlamentaria tiene sus límites y se tiene que ceñir solamente a los votos y las opiniones emitidos en el ejercicio de sus cargos, no a una conducta delictiva que efectúa. Luego está muy interesante, yo creo que he visto entrar a Esther Salamanca, no sé si está por aquí. Esther. Bueno, pues voy a hacer una cosa que casi podíamos hacer aquí un mix, pero bueno, el derecho a decidir como causa de justificación, también el Tribunal Supremo dedica. Es decir, ellos invocan que el derecho a decidir justifica la conducta delictiva y ahí, por eso he citado a mi compañera, seguramente que podría explicárselo mucho mejor la doctora Esther Salamanca, el Tribunal Supremo va a argumentar cómo en las declaraciones de Naciones Unidas, en el derecho internacional público, el derecho a decidir está prevista solamente para supuestos coloniales extremos. Y luego también el Tribunal Supremo hace un paralelismo con el tema de Canadá, no sé si lo conocen, el tema de Escocia, que dice que no se pueden extrapolar porque son acordados, son supuestos acordados, el tema de Kosovo, que dice que como hay unas particularidades étnicas, pues tampoco se puede extrapolar y también dice el Tribunal Supremo que no existe el derecho a decidir en nuestra Constitución. Entonces ya les digo que la doctora Esther Salamanca seguro que les podría estructurar mucho mejor que yo. También, siguiendo y muy brevemente invocan los condenados el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Como diciendo, bueno, es una... ir a votar, es una manifestación, podríamos decir, es un derecho de manifestación, de libertad de expresión que tengo yo. Pero el Tribunal Supremo también, yo creo que era convincente, les contesta diciendo que una cosa es la disidencia, la protesta, que se tolera, incluso se tolera efectivamente que partidos independentistas, la libertad de expresión, de ideas que sostienen la independencia del Estado, estén en el Parlamento, gobiernan una comunidad autónoma. Y otra cosa distinta es promover, podríamos decir, una concentración tumultuaria en los cuales hay actos de violencia, cierta violencia e intimidación para impedir una resolución judicial. La libertad de expresión también, hay un argumento, yo creo, dice respecto a la libertad de expresión, cita el Tribunal Supremo, el apartado 2 del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que considera restricciones legítimas a la libertad de expresión, aquellas que sean medidas necesarias en una sociedad democrática para la integridad territorial o la seguridad pública o la defensa del orden y la prevención del derecho. En síntesis, hay otros derechos, algún otro derecho que se alega, bueno, pues en síntesis el Tribunal Supremo va refutando todos estos derechos y va negando que puedan constituir como pretendían los encausados y ya condenados unas causas de justificación que les liberara, saben ustedes, la causa de justificación operan sobre la antijuricidad y lo que hace, exunidad de responsabilidad general, les nombran de responsabilidad, les liberan de responsabilidad. Visto lo que es la primera parte de manera muy fugaz de los hechos probados, la contestación de las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales, vamos a pasar a la segunda parte que es la que yo como penalista me voy a extender más, que es el juicio de tipicidad y el juicio de autoría. En el juicio de tipicidad, en primer lugar, el Tribunal Supremo descarta que los hechos sean constitutivos de un delito de rebelión, pues no están presentes ni los elementos del tipo objetivo ni los elementos del tipo subjetivo. Respecto al tipo objetivo, sostiene el Tribunal Supremo que el alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión de un delito de rebelión exige como presupuesto que sea público y violento. La violencia es el elemento crucial, por tanto, de la rebelión. El Tribunal Supremo afirma que dentro de la violencia no solamente se tiene que admitir lo que se llama la vis física, la violencia sobre las personas, sino también la intimidación. Y el Tribunal Supremo seguidamente dice que aunque ha resultado probado que ha habido actos o episodios de violencia a lo largo del proceso de cesación, en los meses de septiembre y octubre, sin embargo, estos episodios de violencia no son suficientes para colmar el delito de rebelión. Y ello porque la violencia requerida, dice el Tribunal Supremo, en el delito de rebelión tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan a la acción de los rebeldes. ¿Qué quiere decir el Tribunal Supremo con el término funcional? Pues funcional significa que sea idónea, apta, para poner en peligro el bien jurídico protegido, que sería la Constitución Española y la integridad de la nación. Tiene que ser apta, tiene que ser idónea, tiene que tener una potencialidad, una idoneidad potencial para poner en peligro ese bien jurídico. Lógicamente no tiene que conseguir el resultado, porque si no yo no estaría aquí. ¿Entienden? Es lo que se llama, también como la sedición, un delito de resultado cortado y simple actividad. Es decir, sin triunfar o rebelde, pues ahora no sé si estaríamos aquí, pero tendríamos una República Catalana, etcétera. Pero tiene que tener una potencialidad, una, digamos, aptitud para poner en peligro, por lo menos en este caso, la integridad territorial. Y esto dice el Tribunal Supremo, que no se ha producido en los meses de septiembre y octubre. No se ha producido, argüye el Tribunal Supremo, argumenta, porque se aplica al 155 y no pasa nada. Y luego se implementa, además, de manera sin ningún tipo de resistencia por los funcionarios. Algunos políticos huyen. En síntesis, dice el Tribunal Supremo que esta violencia no es funcional, no tiene esa idoneidad potencial, porque el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social. En segundo lugar, la violencia tiene que ser instrumental, dirigida al fin. El Tribunal Supremo sostiene que la violencia tiene que estar conectada de manera directa, inmediata, con la finalidad, que sería la independencia de Cataluña. Y también dice que esto no se ha producido. Dice que efectivamente ha habido episodios de violencia, pero que con esos episodios de violencia, las manifestaciones, las convocatorias, etcétera, los condenados no pretendían, digamos, la efectividad del referéndum y declarar la independencia de Cataluña, sino que lo que querían era crear un determinado clima para poder negociar con el Estado. Esta línea argumental del Tribunal Supremo, que niega que haya violencia, porque no es una violencia idónea y no es una violencia directa, ya fue sostenido por una parte de la doctrina en España, entre los que me encuentro, que afirmábamos que efectivamente la violencia tenía que tener, digamos, una potencialidad para poner en peligro el Estado constitucional, la integridad de la nación, y que tenía que estar conectada directamente con la finalidad. Este argumento, la conexión directa con la finalidad, pues lo expuso el profesor Jim Bernat en un artículo, y aunque posteriormente se desdice, Jim Bernat, y dice que no, que no hay sedición y que hay rebelión, incluso creo que me han dicho que ha publicado un artículo en el mundo, diciendo que hay rebelión, pero bueno, otros autores también seguían otra argumentación para negar la rebelión, decía, por ejemplo, Jim Bernat García Rivas que tenía que ser una rebelión armada, siguiendo un poco las asonadas decimonónicas, etc. Algún autor, como Abel Santacana, también negaba la rebelión con la argumentación que tenía para que vea rebelión la declaración de un Estado de sitio, y yo entiendo que ese argumento no es correcto, porque eso es la consecuencia, no la causa, la causa es que la violencia tiene la suficiente intensidad para obligar al Estado, y por eso se declara el Estado de sitio. Bueno, y había, digamos, más autores. En resumen, decirles que, porque ahora se está publicando mucho, etc., con unas reacciones a veces desaforadas, sobre todo por los polos, la mayoría de la doctrina, un número muy considerable de autores, de penalistas, de profesores de derecho penal, negaban que hubiera habido rebelión en el caso del proceso catalán, con una u otra argumentación. La quiebra del tipo objetivo sería suficiente, dice el Tribunal Supremo, para, sinceramente, absolver por el delito de rebelión. Pero es que, además, a mayor abundamiento, dice el Tribunal Supremo, que no concurre el elemento subjetivo del delito, puesto que la finalidad del proyecto de los acusados no era vincular los actos de manera directa a la declaración de la República Catalana, de independencia, sino, como ya les he, digamos, anticipado, era, podríamos decir, buscar un espacio de negociación, desde la presión, con el Estado para conseguir un segundo referente. En palabras, dice el Tribunal Supremo, del cual acusado se refiere, se plasma la sentencia, señor Vila, en el juicio era lo que pretendían, era tensar la cuerda sin romperla. ¿Cuáles son los indicios que, digamos, plasma el Tribunal Supremo, o dice el Tribunal Supremo, que apuntan a la falta de intención de dolo por parte de los condenados? Pues hay determinados datos que, según el Tribunal Supremo, apuntan esta dirección. En primer lugar, no sé si se acuerdan ustedes que hubo una especie de simulacro de declaración de independencia, cuando sale Puigdemont el 10 de octubre, y dice que era declarada, y la dejo en suspenso. Y están todos, bueno, acuérdense de los memes, si no fuera tan trágico, la verdad es lo único que nos ha, digamos, alegrado la vida, los memes, la cara, antes y después, queda y luego la suspende. Bueno, pues esa suspensión, dice el Tribunal Supremo, que es un indicio que, efectivamente, este señor, el expresidente catalán, no tenía la intención. También se van a las testificales, las testificales de Artur Mas, de Enés Monté, de Marta Pascal, que son políticos catalanes, que en todo momento afirmaron en el plenario, en la testifical, que en las reuniones que tenían con el Sanedrín, previo, las organizaciones sociales, la presidenta del Parlamento, los consejeros, Artur Mas y otros, ahí siempre se habló de negociar, de dialogar. Es decir, presionar al Estado con el referéndum, pero luego dialogar. Y también, especialmente significativo, enfatiza el Tribunal Supremo, es la testifical de Íñigo Urcullu, que dice que Carlos Puchemón o Carlos Puchemón le llamó para que hiciera de mediador frente al Estado. De todos estos datos, y algún otro, el Tribunal Supremo, digamos, deduce que no existía ese elemento subjetivo del delito. Bueno, decretada la solución por rebelión, entonces, el Tribunal Supremo procede al estudio de si es recometido el delito de sedición. Delito de sedición, que era la tesis acusatoria de la abogacía del Estado. Por rebelión acusaba el Ministerio Fiscal y de acusación particular, y por sedición acusaba la abogacía del Estado. No lo voy a repetir, el Tribunal Supremo procede a analizar el delito, en términos muy similares se los acabo de contar. El Tribunal Supremo sostiene o hace suyo, digamos, la interpretación doctrinal mayoritaria, que dice que tu multuario obliga, por lo menos, a restringir o a decir que solamente en sedición, como mínimo, hay una intimidación, hay una hostilidad. Sentado lo cual, el Tribunal Supremo declara aprobado que existió un alzamiento tumultuario violento o con hostilidad para impedir, básicamente, el cumplimiento de una resolución judicial. Y ahí, digamos, el Tribunal Supremo ofrece una serie de profusión de detalles de los dos episodios que constituyen, podríamos decir, el sustrato probatorio fundamental de la condena por sedición. En primer lugar, no sé si ustedes se acuerdan, 20 de septiembre, 21 de septiembre. Concentración, que se hace llamamiento, se convocan incluso por todas las páginas web, se convocan, digamos, por las radios, etcétera, entre otros los Jordis, para que se concentren los ciudadanos para impedir que una entrada de registro en la Consejería de Economía. Se concentran 40.000 personas, acuérdense ustedes, en los cuales se produce un cerco, los funcionarios no pueden salir, no sé si la prueba in visu se acuerdan de los coches reventados, incluso les sustraen las armas, aunque eran armas de fogueo. Entonces, se toman, por decirlo así, la voz cantante los Jordis, y ustedes van a internet y ven la escena, que aparecen subidos en los coches, los dos con megáfonos. Bueno, ahí el Tribunal Supremo va dando, digamos, argumentos relativamente convincentes que tenían el dominio del hecho, los dos, y que eran, podríamos decir, lo que denomina el artículo 544, los jefes de esa sedición. Se produce, por tanto, ese impedimento, porque sería esa obstaculización, aunque se produce, que requiere el tipo 544, con una cierta hostilidad, no solamente, imagínense, amenazas, escupitajos, etcétera, sino el efecto intimidatorio, es decir, que la Secretaría Judicial depuso en juicio que quería que le iban a matar, porque no había cordón, los brimos no pudieron cargar, Sánchez dije que se retiraran, entonces, salieron creo que a las 4 de la mañana, no me acuerdo ni los detalles, la policía tuvo que salir un cordón, bueno, por tanto, el Tribunal Supremo declara aprobado que existe sedición, y además, en este caso, sería este episodio la base de la condena de los Jordis, también otras movilizaciones y el referéndum. Y en segundo lugar, el segundo episodio en el que se produce fáctico este delito de sedición sería el del referéndum, el 1 de octubre, en los cuales se produce un llamamiento a votar por parte de los políticos condenados y también de los prófugos, etcétera, para que acudan a las urnas, dos millones de personas, sabiendo que el referéndum era ilegal, y además a sabiendas, porque ahí está la reunión con la policía de los altos mandos Puchemón, los consejeros y la policía Trapero, entre otros, sabiendo que muy probablemente, yo diría que prácticamente seguro, si iban a producir actos de violencia o intimidación que iban a impedir la resolución de una ejecución judicial, de una resolución judicial. No sé si les suena, si ustedes son alumnos de derecho penal, lo que se llama la subsunción, parece que sí que cuadra, es decir, que se cumplen todos los elementos del artículo 544, es decir, quien hace un llamamiento a participar en un alzamiento, podríamos decir, tumultuario, en los cuales se resiste, pongamos que no ha habido violencia, que damos por válida la tesis, podríamos decir, de lo que sostiene Cataluña, pero sí que hay una cierta hostilidad, ya les diré cómo en la mayoría de los países, lo que es las, ¿se acuerdan ustedes de las murallas humanas? De David Fernández, el de la CAP, que además los abogados se llevaban las manos a la cabeza, los abogados de la defensa, que dijo, no, es que había murallas humanas, y los abogados de la defensa, murallas humanas es que están, digamos, forcejeando, todos esos forcejeos, eso es una hostilidad, etcétera, etcétera, por no decir los episodios de violencia que se pueden reseñar, de mayor o menor intensidad, no sé si se acuerdan también de un pueblo, yo no me acuerdo, ahí está el vídeo, en el sumario, que salieron a pedradas, la Guardia Civil, que salieron al pueblo quedándole pedradas y los policías saliendo, bueno, etcétera, todos los empujones, etcétera, forcejeo. Bueno, eso es lo que el Tribunal Supremo estima, o digamos, todos estos datos aparecen en la sentencia para aprobar que existe en estos dos concretos sucesos sedición. En la sentencia se declara que los hechos son constitutivos de un éxito de malversación de caudales públicos, también en el artículo 232 y 1.3, en su modalidad de administración desleal. Se aprecia el tipo agravada de malversación de caudales públicos, que les he dicho, porque supera el valor de lo malversado los 250.000, creo que andaba, corríjame, dos millones y medio, creo una cosa así, ¿no?, lo que se ha resultado probado. El delito de sedición y el delito de malversación de caudales públicos se aprecian en una relación de concurso medial, conforme al artículo 77.3, eso quiere decir que se va a imponer solamente la pena del delito más grave, la pena del delito más grave en concreto, superior, la pena superior, para expresarme bien, la pena superior a la concretamente impuesta por el delito más grave, en este caso la de la sedición, son 10 años, es decir, que el Tribunal Supremo, como mínimo, se lo hablaba con un compañero de la prensa, es que no tiene margen, como mínimo, como mínimo, tenía que haber condenado a los que son autoridad, a Junqueras y a los consejeros, a 10 años y un día, no puede condenarles menos, porque eran autoridad. Por tanto, se aplica la sedición con un límite, que, bueno, ya no se lo voy a explicar, es la pena del delito, concurso medial, es la pena superior a la pena concretamente impuesta por el delito más grave, sin que pueda desbordar la suma de las penas de todos los delitos por separados. Por último, los hechos no constitutivos de un delito de desobediencia, el delito de desobediencia se atribuye a los tres acusados, Vila, Inmundo y a Borrás, o a la consejera Borrás. Además, no voy a entrar, ¿por qué se les condena por desobediencia a estos tres consejeros que no estaban en prisión provisional? Pues porque desatienden los requerimientos del Tribunal Constitucional, que se los hace personalmente, le manda el requerimiento diciendo oiga, mire usted, lo que usted ha firmado, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad es ilegal, por favor, no haga usted más actos, no suscriba más actos legislativos, ni haga usted más acciones materiales, como el acuerdo contra las contrataciones del referéndum, no lo haga porque es ilegal. Y, sin embargo, a pesar de tener esa notificación, siguen desobediendo al Tribunal Constitucional. Está claro, dice el Tribunal Supremo, que también en los condenados por sedición también ha habido desobediencia, pero, digamos, dado la gravedad del delito de sedición, lo que va a hacer el delito de sedición absorbe el delito de desobediencia. Los que son alumnos de penal habría que aplicar el principio del concurso de normas del artículo 8.3, principio de construcción. Afirmada la responsabilidad delictiva por sedición, malversación y desobediencia, finalmente el Tribunal Supremo descarta que los hechos sean constitutivos del delito de organización criminal, que es lo que incidió Vox, que era la acusación particular. Dice el Tribunal Supremo que no están probados, pero que, además, es muy difícil fundamentar dogmáticamente un concurso de delitos entre la sedición y el delito de organización criminal, que se regula en el artículo 570 mismo. ¿Por qué? Porque la sedición es un delito con sujeto plural y dentro de la sedición se castiga, podríamos decir, a aquellos cabecillas. Por tanto, ya aparece en el fragmento, en la descripción de la decisión, un fragmento, una especie, podríamos decir, de organización criminal. ¿Entienden? Entienden ustedes los jefes, etcétera, con lo cual aquí también dice el Tribunal Supremo que, digamos, la sedición absorbería al delito de organización criminal, al ser un delito con sujeto plural del artículo 8.3. No sé cuándo de tiempo, bueno, voy avanzando un poco más rápido. Juicio de tipicidad, ya vamos terminando, no se preocupen. Y, seguidamente, vamos a pasar al juicio de autoría. Una vez determinado, aparecen los fundamentos jurídicos, los hechos son constitutivas de los delitos que les acabo de reseñar, es necesario probar que los delitos han sido cometidos por los procesados y a ellos se dedica el apartado del juicio de autoría. Bueno, no voy a decirlo, no voy a repetirles a quién se consideran autores por cada delito, porque lo tienen ustedes en la fotocopia, para no repetir, a quién se considera probado en el juicio de autoría, autores de delito de sedición, autores de delito de malversación y autores de delito de suficiencia, sino simplemente la argumentación. Tienen que tener en cuenta si son también estudiantes de derecho procesal, que es en el juicio de autoría donde, por decirlo así, es necesario o aparece en todo lo que es el tema de la prueba. El Tribunal Supremo declara probado a los condenados Oriol Junqueras, etc., vicepresidente, que son autores de un delito de sedición. El Tribunal Supremo les castiga por este delito de sedición no porque participaran físicamente en las concentraciones, sino que pusieron las condiciones precisas para que se produjera. Y estas condiciones precisas, pues en primer lugar, aprobaron todo ese marco normativo para la independencia. En segundo lugar, y ello lo hacen a sabiendas de la ilegalidad y a sabiendas de que podía haber, podríamos decir, sucesos de violencia. También llaman a la movilización, a todas las movilizaciones, para impedir, podríamos decir, la actuación policial para que no se efectuara el referéndum. Y llaman a la movilización en el referéndum a sabiendas de que había un auto del Tribunal Supremo de Justicia que se podía impedir con violencia o intimidación. En cuanto a la autoría de malversación de caudales públicos, ahí también tienen los autores. Los acusados son condenados por malversación. Olloyunquera, Rau Romeva, Lloriturún y Dolor Basa. Es decir, no todos los acusados son condenados por malversación. Una vez aprobado el decreto de normas complementarias para la realización del referéndum, se aprueba el 7 de septiembre un acuerdo de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno, que lo aprueban, lo firman solidaria y colegiadamente todos los conselleres, el presidente Puchemón y el vicepresidente, en los cuales se autoriza a todos los departamentos a efectuar ya las contrataciones para la realización del referéndum. Es decir, a gastar dinero en un fin ilegal. ¿Y cuáles eran esos gastos? Pues también lo recordarán ustedes. Confección del registro de Cataluña en el exterior, Organización de la Administración Electoral, la Sindicatura, Materialidad Electoral, las papeletas, acuérdense lo de Unipost, etc. Pago de observadores internacionales, en este caso se focaliza la autoría en Romeva, y las aplicaciones informáticas, etc. Y estos gastos que efectúan las habiendas de su legalidad superan los 250.000 euros. En cuanto a la autoría del delito de desobediencia, ya se lo he contado. Se castiga por desobediencia solamente a estos tres consejeros, al consejero Santibila de Justicia, perdón, al consejero Santibila, que lo era de Empresa, a Mundó de Justicia y Borrás, creo que era de Administraciones Públicas. A estos tres consejeros, que como no estuvieron en prisión provisional, se les absuelve el delito de malversación. ¿Por qué se les absuelve el delito de malversación? Porque dice el Tribunal Supremo que aunque suscribieron efectivamente el acuerdo que obligaba, es decir, que autorizaba a gastar en gasto del referéndum el acuerdo de 7 de septiembre, sin embargo, no ha resultado acreditado que efectuaran concretamente concretos actos de dispendio de manera ilegal. Bueno, voy terminando. Al final de los fundamentos jurídicos, el Tribunal Supremo no accede a la petición del Ministerio Fiscal, no sé si han leído también los periodos, que ha sido muy polémico, de que el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Sentenciador, diga que los condenados solamente pueden acceder al tercer grado cuando cumplan la mitad de su condena. No sé exactamente si me pueden decir prisión, Junqueras está 13. Bueno, entonces lo que pretendía la Fiscalía del Tribunal Supremo es que el Tribunal Supremo, amparándose en el artículo 36.2, dijera expresamente que los condenados no pueden acceder al tercer grado, que como saben, digamos, se va a la cárcel a dormir entre semana, hasta que cumplan la mitad de su condena. En el caso de Junqueras, si se hubiera admitido la tesis de la Fiscalía y el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado de manera afirmativa, no podría salir en tercer grado hasta seis años y seis meses. El Tribunal Supremo desestima esta petición de la Fiscalía, dice que la Administración Penitenciaria tiene que tener una autonomía, en este caso la Administración Penitenciaria Catalana, y que ya está el sistema de recursos, que es el juez de vigilancia penitenciaria, correspondiente a la prisión donde se encuentra, y, digamos, por elevación, el Tribunal Sentenciador. Bueno, en cuanto a las penas, lo tienen ustedes, y para terminar, aunque luego voy a hacer una pincelada de la Euroorden, mi opinión personal sobre la sentencia. Bueno, pues yo creo que es una sentencia ponderada, es una sentencia relativamente equilibrada, y creo que la calificación por sedición es correcta. Otra cosa distinta es que las penas impuestas son muy altas, son muy duras, pero hay que decir en descargo del Tribunal Supremo que las penas de sedición son muy altas en España, son desproporcionadas en relación a las penas que existen en las paralelas infracciones en los países de Europa, que tienen una horquilla, lo que se llama la rebelión en Bélgica, curiosamente, rebelión en la sedición, en reunión, lo que es el Aufruhr en Alemania, y el Anfriedenbrug, el Mobbing and Rioting, etc., pues se mueven una horquilla de 3 a 10, pero ya 10, digamos, es la armada, con armas, es decir, lo que es ya casi, digamos, un tumulto de grandes dimensiones. Podríamos decir que de 3 a 7 se mueven, mientras que nosotros tenemos 15. Pero claro, ustedes, si son estudiantes de Derecho, sabrán que en el Derecho Penal Continental rige el principio de legalidad, y el tribunal, si efectivamente estos señores son autoridad, que son autoridad, si se ha quedado aprobado que han cometido los actos de exedición, y si el 545 dice que el marco penal es de 10 a 15, no se puede desbordar ese marco, sin que se pueda apreciar el atenuante del artículo 547, que fue un atenuante precisamente que el legislador español metió, digamos, curándose en salud, a sabiendas, para rebajar la pena, sabiendo que es una pena altísima, saben ustedes que 10 años es el homicidio, y dice, ¿a quién es el homicidio? Bueno, no se le puede aplicar el atenuante que introdujo el legislador español del 547 a la sección, precisamente porque era consciente de la dureza de la pena, que permite este atenuante rebajar la pena a unos dos grados, porque no se cumplen los requisitos. El 547, si lo leen ustedes, dice, en el caso de que la sección no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública, y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito, se pueda rebajar la pena inferior a unos grados. Fíjense ustedes, si hubiera podido el Tribunal Supremo, digamos, hacer uso de este atenuante, podía haber bajado la pena, en el caso, por ejemplo, de los que son autoridad, de los funcionarios de autoridad, en la sedición o sedicioso de autoridad, de 10 a 5 incluso podía haber condenado por 2,6, de 2,6 a 5. No sé cómo son las condiciones, está claro que delitos graves no hay, delitos graves también para estudiantes de penal son aquellos que desbordan los 5 años. No hay delitos graves porque incluso las lesiones con medio peligroso tienen 5, que podría haber un medio peligroso, con lo cual eso se puede cumplir. Pero claro, es muy difícil sostener que no se ha entorpecido de modo grave el ejercicio de la autoridad. En los Jordis hubiera sido un único acto, a lo mejor en el acto porque se efectuó el registro, pero claro, es que los Jordis también en el relato de hechos probados, el fundamento del Tribunal Supremo, aparece también que estuvieron, por decirlo así, en otras manifestaciones, cuando Jové, en otros registros, alentando, alentando, con lo cual ahí sí que yo entiendo que no se puede forzar la interpretación de este requisito no entorpecimiento grave de la autoridad. Bueno, una cosa también, por tanto, lo que habría que hacer es a lo mejor una llamada al Gobierno diciendo que modifique la sedición. Y en el sentido, o bien que derogue la sedición y lo introduzca, como yo he propuesto, como un tipo agravado del delito de atentado, o bien que baje la pena. Pero no que la derogue sin más, como quería el Grupo Parlamentario de Podemos, Jaume Asens. Es decir, no, la sedición, decía, es una antigüaya del pasado, hay que derogarla. O hay que derogarla en el sentido de hacerla agravante de otro delito, o bajarle la pena. Porque todas estas conductas sediciosas se castigan en el derecho comparado. Y claro que se castigan. No voy a entrar en el caso Subar, porque el caso Subar es un caso idéntico del Tribunal de Malo, que para que a mi juicio, de manera arbitraria, pues no he conseguido la entrega a Puigdemont. Pero es idéntico. Un señor que se sube a un púlpito y dice ante 5.000 personas, hay que bloquear el aeropuerto de Frankfurt. Y repite, sin violencia. Sin violencia. Pero el Tribunal Supremo Alemán le condena en 1983 por un delito de quebranamiento de la paz pública, el equivalente a la sedición, porque él sabía perfectamente que bloquear el aeropuerto de Frankfurt durante nueve horas y media, perdón, sin violencia, era imposible. No señalan ustedes al estado del aeropuerto de Frankfurt. Creo que es el segundo. El primero es el de Londres. Entonces él sabía, no, no, como decía, no, violencia. Bueno, claro, si tú mandas dos millones de personas sabiendo, efectivamente, que está diciendo la policía que va a haber violencia, hay que ver usted, y bastante poco hubo. Es decir, que va a haber violencia en sentido de que, y además es verosímil el testimonio de los policías, porque todos le pusieron en la misma dirección. Es decir, que es verosímil. Que le dijeron a usted, miren ustedes, que suspenda el referéndum porque va a haber violencia, va a haber altercados, y el sujeto, digamos, sigue adelante. Por eso es lo que también se estudia en penales, dolo eventual, dolo directo, es un grado. Es decir, se castigan en todos los supuestos y hay que castigarlo. No hay que despenalizarlo per se. Lo que hay que es bajar la pena o castigarlo de otra forma más venida. No sé si me da tiempo a decir lo de la... Bueno, muy brevemente, ya les... Saben ustedes casi todo sobre la sentencia del proceso y cuál es la consecuencia, la consecuencia inmediata que tuvo el mismo día que se publicó la sentencia, el 14 de octubre, ya salió en los medios, ya se había filtrado en todos los medios. El mismo día, el lunes 14 de octubre, que se notifica a primera hora y que se publica la sentencia, se reactiva por parte del juez y ARENA la orden europea de detención y entrega por los delitos de sedición y malversación contra Carlos o Carles Puigsemont. Y se cursa a las autoridades judiciales. Les cuento, si no lo saben ustedes, hoy ha sido a la vista a las nueve de la mañana y al final el tribunal, creo que es el juez belga de Bruselas que va a conocer de la extradición de la entrega de Puigsemont ha accedido a la petición de los abogados de Puigsemont de que se aplace la vista hasta el 16 de diciembre porque se necesitan más tiempo para la preparación. Bueno, en cuanto a los delitos por los que se solicita la entrega, delito de malversación, el delito de malversación se podría digamos considerar una modalidad de corrupción y los delitos de corrupción aparecen dentro de la lista de 32 delitos que recoge la decisión marco que regula la euroorden que están exentos de la verificación del requisito de doble incriminación. Es decir, que yo creo que tiene posibilidades de éxito porque no tiene que ser la malversación delito en Bélgica. De hecho, las autoridades alemanas denegaron por el paralelo delito de sedición alemanas pero lo concedieron a España en la extradición de Puigdemont por malversación porque está dentro de los delitos que están exentos de verificar que es delito en los dos países en el delito que recibe la orden. Lo que pasa es que el juez Llarena en su día dijo que no lo aceptaba o era por los dos por rebelión en su día o malversación pero con la adversación no lo aceptó. Otra cosa distinta sucede con la sedición. El delito de sedición no se encuentra en la lista de 32 delitos que se encuentran exentos. Por tanto el delito de sedición para que se pueda entregar a Puigdemont por este delito tiene que ser delito en Bélgica. Entonces habría que preguntarse si existe un paralelo delito en Bélgica es decir, un paralelo delito de sedición. Y ahí tendríamos que remitirnos a los artículos 269 y 274 del Código Penal Belga que recoge el delito de rebelión. Bueno, el mundo al revés. Lo que los belgas consideran rebelión cometido por una pluralidad de personas tumultuariamente es la sedición y, no les voy a cansar, lo que los belgas consideran sedición, es decir, hechos cometidos por bandas sediciosas contra la forma de gobierno es la rebelión. Con lo cual, se da la curiosa circunstancia que la sedición belga equivale a la rebelión española y la rebelión belga equivale a la sedición española. Bueno, en este, digamos, artículo 269 se define el delito de rebelión que sería la sedición española o castiga a quien con violencia o amenaza impida a un funcionario determinados funcionarios que necesitan entre ellos los policías la ejecución de las leyes el cumplimiento de las leyes la ejecución de órdenes administrativas y la ejecución de resoluciones judiciales. Bueno, 269 si lo comete una sola persona pero hay un tipo agravado de rebelión belga no quiero ser pesado pero no se pierdan que es la sedición española que castiga a los provocadores y a los jefes de una rebelión en la que comete en la que participa una pluralidad de personas y de manera tumultuaria. Y lo castiga con una pena que puede llegar hasta los 10. Con lo cual yo entiendo que en abstracto los hechos que cometió Puigdemont encajarían perfectamente en esta modalidad agravada del delito de rebelión. ¿Qué son? Pues Puigdemont lo que hace es promueve la celebración de un referéndum ilegal como dando a las masas para que impidan el cumplimiento de una resolución judicial sabiendo de que la realización del referéndum es ilegal y sabiendo la policía que iba a haber violencia o intimidación. Otra cosa distinta es que las autoridades belgas que no tienen precisamente no son muy colaborativas con las autoridades españolas desde el punto de vista de extradición del orden digan que no es delito pues porque Puigdemont no tenía intención que lo único que quería era votar que es el argumento que empleó el tribunal de Schleswig-Holstein para denegar la extradición por rebelión en su día de Puigdemont cuando estaba en Alemania. Pero frente a ello yo creo que se alzan los hechos de la sentencia que ya están y frente a ello yo esgrimiría como contrapeso la reunión del 28 porque cuando leo a la policía efectivamente le dice etcétera Otro argumento que puede tener digamos las autoridades belgas para no concederlo es que la gente que ha trabajado en cooperación judía penal el principio de proporcionalidad respecto a la pena pueden decir que la pena en España es muy desproporcionada respecto a la rebelión belga porque yo creo que no lo van a clasificar en rebelión armada con concierto que es pena de 5 a 10 que más próxima porque yo creo que no se puede no sé qué opinan ustedes decir que es una rebelión armada la gente que se opone al referéndum si no la calificarían de una rebelión es decir multitudinaria con concierto porque claro efectivamente se conciertan todo está todo preparado pero sin armas yo tiene una pena de 1 a 5 entonces la diferencia de 5 a 15 y es un argumento digamos que se puede así estos dos argumentos no sé qué pasará está reactivada la de Puchemón y luego veremos a ver ahí está la de Clara Ponsatí yo no sé si el Tribunal Supremo debería Juella Arena darse prisa porque estamos con la campana saben ustedes que se ha prorrogado el Brexit hasta el 31 de enero entonces podría son dos meses quizá debería también pedir la extradición por delito de sedición y por delito de malversación de Clara Ponsatí que no entrará en Escocia porque en el momento en que salga Escocia de la Unión Europea va a ser complicadísimo imposible y aquí por el delito de malversación es que es bastante digamos tiene bastantes posibilidades que se entregue por lo menos a la persona que está en Escocia además de los que están en Bélgica en caso les digo mi opinión de que la justicia belga decidiera 16 de diciembre que ni entrega por sedición ni que ni entrega por malversación porque lo lógico sería que el juez presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas ya que a raíz de una sentencia de julio de 2018 el Estado emisor de la orden la puede presentar tiene que presentarla en el caso de que lo dé eso no da por ninguno ni opinión y a ver que dice el Tribunal yo creo que el Tribunal Europeo digamos de Justicia de las Comunidades Europeas nos dará razón por lo menos en la malversación en el caso de que el Tribunal Belga que puede ser decida lo entrego por malversación y no por sedición porque además si ven ustedes eso está todo lo que es el equilibrio digamos entre comunidades que existen en Bélgica ese frágil equilibrio resulta que la demanda está planteada ante un juez flamenco en flamenco ¿entienden? porque son aliados los flamencos etcétera mientras que los balones si leen ustedes la prensa yo he leído algún artículo hay algún abogado belga balón que dice que efectivamente se tiene extra vital pero si ustedes leen la prensa flamenca en Bélgica todo lo contrario que es una persecución presos políticos bueno en conclusión si el juez belga decidiera solamente por malversación y no por sedición yo entiendo que nos tendríamos que bajar del burro la justicia española y que nos lo entreguen no decir eso nos vamos a poner estupendos etcétera perdónenme ya digamos la coloquialidad creo que deberían entregarlo porque es que además digamos al descartar la rebelión digamos el marco punitivo se ha estrechado de tal forma que a Puigdemont le podrían y le condenarían por ocho años de malversación en España mientras que a los otros le han condenado diez ya no es tanta la diferencia ¿me entienden ustedes? bueno muchas gracias bueno muchas gracias al profesor Jabato y si queréis tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta alguna aclaración como un periodo de seguridad ¿no? a ver bueno ¿y si queréis que ha sido un movimiento para que vamos a participar de los conflictos etcétera? no sé ¿qué te refieres tú con periodo de seguridad de punto de vista técnico? el hecho de que no puedan salir lo que has presentado en X años es decir ahora mismo ya van a irme dos años los Jordis y los otros un poquito menos es prisión provisional se encuentran en prisión provisional y lógicamente además el Tribunal Supremo fue muy aceleró la sentencia precisamente para que no tuviera que hacer la vista para prorrogar los dos años de prisión provisional y que justo ya cuando se cumplieran los dos años de los Jordis en prisión provisional estuvieran sentenciados con lo cual ya digamos no es una medida cautelar digamos que es muy excepcional sino que ya estaban condenados no sé exactamente a qué te refieres de periodo de seguridad el hecho de que no puedan salir los pasados en los últimos últimos años en función de la ART pues te has comentado creo que a ver está el tema de la comunidad autónoma de TVT no las competencias etcétera yo creo que sé lo a lo que te refieres a ver si te he entendido bien o por lo menos te he intuido a ver se está planteando el tema pero yo tampoco voy a entrar porque si no nos tiramos por la tarde o nos tiramos dos días etcétera aquí porque la sentencia tiene muchas aristas y es un tema que está resultando muy polémico ahora claro una vez sentenciados están sentenciados muy duras entonces se plantea el cumplimiento es un tema de ejecución nosotros tenemos un compañero Florencio de Marcos que se juega de la Administración Penitenciaria de Valladolid que además lo podría explicar mucho mejor que yo un compañero del área de Patricia Mío llega al cumplimiento que ocurre que lo que es la ejecución penitenciaria está transferida las instituciones penitenciarias a Cataluña de tal forma que depende de la administración catalana de la Generalitat el régimen de cumplimiento entonces ahí se puede producir dado que el Supremo ha descartado además la petición de la Fiscalía de restringir el acceso al tercer grado hasta la mitad de la condena seis años con seis ayunqueras se puede producir y de hecho yo creo que se va a producir que las instituciones penitenciarias de Cataluña que son las competentes dado que están en prisiones catalanas decidan que le otorgan el tercer grado a los condenados tercer grado significa de manera muy sintético que salen hacen vía normal y van a dormir a la calle no tiene como el tercer grado no tiene restricción entonces si lo cide la Junta de Tratamiento lo propone la Junta de Tratamiento de Lledoners donde están los hombres y luego las mujeres en prisión de mujeres lo aprueba la Junta de Tratamiento se aprueba y pueden salir en tercer grado otra cosa es que se pueda esa digamos medida de la administración penitenciaria catalana se puede recurrir ante el juego de vigilancia penitenciaria que lleva el ESO y en elevación al tribunal sentenciador no sé si te refieres a eso es factible de hecho hay mucha polémica porque ahí están los extremos no sé si ustedes han visto la sentencia yo sinceramente es mi opinión a lo mejor estoy equivocado por duda mucho me parece que la sentencia está bien pero claro los extremos los de Vox es una sentencia politizada etcétera el otro extremo por parte de Podemos sobre todo en común Podem y los que ganan es una vergüenza delincuentes políticos la sentencia no contenta a todos entonces se plantea y ahí está la polémica que efectivamente la administración catalana pueda efectuar el tercer grado el tribunal supremo ha sentenciado y lo que dice el tribunal supremo para no cercenar esa posibilidad dice que digamos las posibilidades de la administración penitenciaria no se deben digamos cuartar y que siempre hay recurso judicial habría que verlo yo no estoy en la cabeza del juez de vigilancia penitenciario eso son los es verdad que es una pena muy dura pero también si se va filtrando en la sentencia hay un detalle cuando un poco subrepticio cuando el tribunal supremo contesta a la fiscalía de la fiscalía del tribunal supremo diciendo que no que no va a prohibir el acceso al tercer grado hasta la mitad de la condena dice que estos sujetos ya por decirlo así se filtra como que están inhabilitados desde el punto de vista de profesión de por vida entonces hay que ver un poco el perfil de delincuente etcétera hay que ver la peligrosidad criminal esos parámetros los maneja la administración penitenciaria en abstracto porque lógicamente no vamos a entrar ahora de que si está politizada por Cataluña que seguramente va a recibir presiones etcétera esos parámetros de la peligrosidad del interno etcétera la progresión en el tratamiento el tipo de delito pues sí que digamos los tiene en cuenta la junta de tratamiento imagínese usted por ejemplo aquí en Perogordo en la prisión de Perogordo la junta de tratamiento pues para digamos progresar en un grado y digamos que pasarlos del segundo al tercer grado y que hagan una vida en semilibertad está la otra posibilidad también que esa yo creo que es más polémica que va a ser la del 100 100.2 del reglamento penitenciario que es la flexibilidad penitenciaria que permite incluso salir no sé si conocen el caso con esta a través de este mecanismo del reglamento salió el hijo de Jordi Puyol inmediatamente permite conjugar aspectos del segundo y del tercero y ahí seguramente no tendrían quien ir a dormir a la cárcel 100.2 aunque también se puede recurrir al juez de vigilante ¿le he contestado? no sé si quiere mi opinión es una cosa yo les he venido a hablar de la sentencia y luego el cumplimiento daría para otro congreso yo le he dicho las posibilidades etcétera ¿alguna otra cuestión? ¿alguna otra pregunta? ¿aclaración? luego me preguntáis a mí yo no voy a tener respuestas bueno pues yo voy a aprovechar porque vengan unos minutos yo sí que quería hacer una pregunta Antonio en relación principalmente con Oriol Junqueras a mí siempre me ha planteado un problema relacionado con la imputación objetiva ¿cómo podemos considerar que todo el movimiento que se desató realmente se puede atribuir a los actos que digo Oriol Junqueras porque es el que ha tenido la pena más rara acudiendo a la coautoría a la distribución de roles etcétera que dice el Tribunal Supremo a ver no está claro quiero decir que yo creo que respecto a la autoría en el caso de Junqueras sí que estaría claro porque en primer lugar lo que se pone de manifiesto es que la sedición no solamente se ha sido los partícipes sino aquellos que promuevan digamos hagan todos los actos posibles para que se efectúe este alzamiento etcétera en la sentencia realmente claro él no realiza todos los actos del tipo pero lo que es la coautoría lo que se sostiene en general en la jurisprudencia es que puede haber una distribución de roles de perfiles y entonces es que sí que pone las condiciones para que se efectúe y yo ahí es curioso respecto a la autoría también podríamos llamar a Manolo la autoría tengo ahí me parece indubitada más dudosa me parece el resto me parece más lejana me parece indubitada por las reuniones policiales por una sencilla razón es decir que me parece que digamos la autoría es decir que son autores Puchemón Junqueras y Ford del delito me parece bastante claro más difícil es lo de Carmen Forcadell está más lejana ¿por qué? primero porque tiene el dominio del hecho porque Puchemón tiene el dominio del hecho puedes convocar Junqueras tiene el dominio del hecho porque es digamos el vicepresidente y puede romper el gobierno y Ford tiene el dominio del hecho porque es de los policías segundo porque efectivamente tienen no solamente la del 28 sino más reuniones policiales en que la policía les advierte y les dice miren ustedes desconvoquen el referéndum con cual tiene conocimiento de que se van a producir incidentes y que además tiene conocimiento porque dicen que hay una resolución judicial que se va a impedir entonces sí claro no está claro desde el punto de vista de la imputación objetiva es un problema más fino efectivamente debería alquilarlo el Tribunal Supremo no no digamos se detiene mucho en esa parte es decir pasa más de puntillas en lo que son los fundamentos entonces pasa por dos razones primero porque le interesa sobre todo es apuntar la sentencia para Estrasburgo entonces digamos dedica 200 folios y luego yo reconozco también por la premura porque es una sentencia hecha en marchas forzadas etcétera entonces yo creo que los fundamentos jurídicos se conectan bien con los probados y además están claros pero efectivamente no todas estas cuestiones de imputación objetiva que a lo mejor en una sentencia del Tribunal Supremo deberían analizarse más y de autoría porque ya te digo yo claro estos tres los veo más claro aunque a lo mejor a ti te no sé si lo que te te sostiene te presenta alguna duda respecto de la imputación objetiva en que tú hablas de la materialización del riesgo etcétera el resultado típico pero yo estos los veo claro los otros los veo ya un poco más lejanos porque claro esta señora y tal que aprueba pero bueno es un poco no sé si te he contestado pero bueno es una cosa que podíamos hablar ¿Alguna otra cosa? Bueno pues cuestión formal ahora pasaré la lista para que firméis y más formal todavía pues muchas gracias Antonio nada a vosotros a vosotros a vosotros aplausos aplausos aplausos